Y ya abren las confuertas y están en carrera Aymise, Alondra, Gabriel afuera, Glory, Mare, M.C. en fuerte lucha, Sure Miss también. A la parte de afuera se une a la batalla por el primer lugar a solo un cuerpo que da última dulce chocolate. A la parte de afuera, Sure Miss pasa al frente cuando se acercan al poste de los 1.200 metros pescuesos sobre Aymise que está en el segundo lugar a cuerpo y medio. En el tercero, Glory, Mare, M.C. a cuerpo y medio. En el cuarto, Alondra, Gabriel a medio más atrás última sigue dulce chocolate. Van ahora al poste de los 1.900 metros y sigue Sure Miss dominando solo cabeza sobre Aymise que insiste adentro en el segundo lugar. A dos cuerpos, Alondra, Gabriel a pasa ahora al tercero. A medio en el cuarto, Glory, Mare, M.C. dos cuerpos más atrás sigue última dulce chocolate. Cuando van a los 1.600 metros finales, Aymise a la delantera despega medio cuerpo. Sure Miss, Glory, Mare, M.C. y Alondra, Gabriel a luchar en el segundo y a solo medio cuerpo por fuera de todas. Adelanta dulce chocolate, faltando 400 para el final. Aymise se despega por un cuerpo. Glory, Mare, M.C. al segundo lugar, a un cuerpo, Alondra, Gabriel al tercero, faltando 250 metros para el final. Aymise se despega con dos cuerpos y medio para el segundo. Cuando luchan Glory, Mare, M.C. y Alondra, Gabriela, Aymise se sigue despegando y ya tiene la carrera. Cuatro cuerpos, su ventaja aquí en los 25 finales. Ganó por casi cinco el segundo para Alondra, Gabriela. Luego Sure Miss, Glory, Mare, M.C. y el último lugar para dulce chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!